El stand de Euskadi ya ha abierto sus puertas en Fitur, la feria internacional del turismo. Este año se potenciará la marca Euskadi Basque Country y el stand tendrá como eje los siguientes productos turísticos. Escapadas urbanas, gastronomía lleno turismo, naturaleza activa y recorriendo Euskadi. La consejera de desarrollo económico y competitividad del gobierno vasco, Arantza Tapia, ha asistido a la apertura del stand y ha recibido a los diputados de promoción turística de los tres territorios. En la reunión también han participado la viceconsejera de turismo y comercio, Ichiare Palza, el viceconsejero de agricultura y pesca, Vichor Oroz, y la nueva directora de turismo, Merce Garmendia. Porque todos contribuimos a que la competitividad del territorio y el desarrollo económico sea importante y en ese sentido todos contribuimos también a que el turismo sea una de las patas sobre las que tenemos que trabajar. No solo desde el gobierno, sino con una colaboración interinstitucional, no solo colaboración, diría una complicidad, un poco más que colaboración. Todos tenemos que hacer Euskadi porque todos somos Euskadi. Cada uno de los territorios y de las comarcas tiene sus especificidades, sin duda. Cada territorio es distinto, pero todos en conjunto hacemos una marca común, que es lo que nos tiene que diferenciar, es lo que tenemos que conseguir vender en el exterior. Pero no solo entre públicos, también públicos y privados a la vez. Este encuentro pretende estrechar las relaciones institucionales, con el fin de posicionar Euskadi y Bus Country como destino turístico de calidad, prestigio y con identidad propia. Posteriormente, la consejera se ha reunido con agentes de entidades públicas y asociaciones privadas, tales como organizadores de congresos, palacios de congresos o recintos feriales.